Muy buenos días, soy el vocero oficial para este día, subcomisionado Otto Hugo Urrutia. Vamos a empezar compartiendo con ustedes las estadísticas que tenemos sobre la accidentabilidad a nivel nacional, comparando el periodo del 1 de enero al 8 de febrero de este año con el mismo periodo del año pasado. En cuanto a los accidentes de tránsito, el año pasado se registraban 2.307 accidentes, en este año se registran 2.201 accidentes, lo que equivale a una diferencia de 106 accidentes menos, es decir que tenemos una disminución de la accidentabilidad en un porcentaje del 4.6. En relación a los lesionados, el año pasado registrábamos 1.001, en este año registramos 1.058, lo que hace una diferencia de 57 personas más lesionadas, con un porcentaje del 5.7 de incremento. Con los fallecidos, el año pasado registramos 154 personas fallecidas, en este año se registran 147, lo que hace una diferencia de 7 personas menos fallecidas, es decir que ha habido una disminución del 4.5%. Las causas principales que nos dan estas estadísticas, en primer lugar tenemos la distracción del conductor, la invasión de carril en segundo lugar, no guardar la distancia reglamentaria en tercer lugar, no respetar la señal de prioridad y quinto, la velocidad excesiva. Siempre hay accidentes con personas manejando en estado de ebriedad. En este periodo pues la tenemos en la octava causa de accidentabilidad. En las esquelas impartidas tenemos la siguiente, el año pasado teníamos 43.622 inquelas impuestas y este año llevamos 39.668, lo que hace una diferencia de 3.954 esquelas menos. En relación a la accidentabilidad en motocicletas, el año pasado teníamos registrado 212 accidentes con involucramiento de las motocicletas y en este año tenemos 256, lo que hace una diferencia de 44 accidentes más, corresponde a un 20.8% de incremento. Con los lesionados tenemos 189 registrados el año pasado y este año tenemos 227, con una diferencia entonces de 38 personas lesionadas más, con un 20.1% de incremento. Con los fallecidos tenemos 35 el año pasado y en este año llevamos 34, lo que hace una diferencia de una persona menos fallecida. Sí queremos acotar que en el tema de la accidentabilidad en cuanto a fallecidos y lesionados, en el rubro de las motocicletas es donde tenemos los mayores porcentajes de incremento, salvo con los fallecidos que prácticamente es uno más, uno menos que tenemos comparado con el año pasado. Las causas principales que provocan este tipo de accidentes sigue siendo la distracción del conductor, no guardar la distancia reglamentaria, no respetar la señal de prioridad, velocidad excesiva, invadir carril. Y siempre se nos presentan algunas personas manejando motocicletas accidentados y en estado de ebriedad. Las esquelas impuestas en este rubro de las motocicletas tenemos las siguientes. El año pasado teníamos 9,888 y hoy llevamos 9,989, lo que equivale a un 101 esquela más en este periodo. Queremos destacar también el hecho del incremento que hemos tenido con los operativos especiales en cuanto a sancionar a las personas que se estacionan en las aceras y en los ejes preferenciales. Esto siempre casi responde cuando son operativos especiales por la denuncia que hacen los vecinos que tienen negocios a los alrededores y estos negocios carecen de estacionamientos. El problema se da más grave cuando es la escuela de ciegos la que nos está pidiendo el apoyo para poder sancionar a todas aquellas personas que a los alrededores de esa escuela estacionan sus vehículos sobre las aceras. La falta que se comete ahí dice que hay que incautar los vehículos y mandarlos a resguardo al predio de Changayo. Sin embargo, por la cuestión logística, simplemente quitamos las placas. Pero quitar las placas significa que ese vehículo queda inhabilitado para circular mientras no se cancele la multa respectiva y le entreguen las placas para que vuelva ese vehículo a poder circular. En el caso también de los controles antidoping, igualmente es una actividad permanente la que tenemos, especialmente los fines de semana. También tenemos especialmente ya diseñado un operativo cuando son los días de pago en el Gran San Salvador. Finalmente, queremos dar algunas valoraciones que son importantes que se tomen en cuenta para tomar conciencia del problema de la accidentabilidad en el país. Fíjese que sigue siendo la distracción del conductor la causa principal. Eso significa, de acuerdo al Reglamento General de Tránsito, el hecho de que manipular cualquier objeto cuando vamos manejando se convierte en una acción que provoca, sin lugar a dudas, accidentes. Eso está demostrado cuando estamos registrando que la primera causa es la distracción del conductor. Ir fumando, ir manipulando cualquier objeto, en este caso un teléfono, o un cigarro, algunas veces llevamos hasta niños y nosotros conduciendo. Eso obviamente puede y está demostrado que es causa principal de los accidentes de tránsito. Hacemos un llamado entonces a tomar conciencia, a manejar atendiendo toda la normativa de tránsito, especialmente el reglamento, y haciendo énfasis en el manejo a la defensiva. Gracias por la atención en esta mañana y estamos a la orden.